Pero ahora, tenemos que hablar justamente, Gaby, de un día que se conmemora hoy y que es muy especial, llama mucho la atención. Cuéntame, Beba. Sí, hoy a nivel global es el día de la contraseña. ¡El password! Sí, mi amor. Y los amiguitos y amiguitas en casa dirán, ¿y qué relevante es eso? ¿Y por qué tengo que celebrar o conmemorar un día de la contraseña? Pues sí, y cada vez más con el transcurrir del tiempo, es importante, imperioso saber y crear conciencia en la población de lo relevante que resulta tener una contraseña segura y robusta, sobre todo en estos tiempos en donde la tecnología va de una manera avasallante, descomunal, creciendo y evolucionando, y precisamente se presentan delitos como los ciberataques, que por cierto, Gaby, no están tipificados en el código penal vigente en República Dominicana. Tenemos que actualizar ese código penal, precisamente por lo que mencionamos con José Horacio. Ahora bien, ¿qué ocurriría, hermosa, si ese ciberataque proviene de tu novio, de tu esposo, de tu consorte, de tu peor es nada? ¿Ustedes se imaginan? Eso es too much. No, 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 eso es terrible. ¿Te ha pasado, Gaby? Bueno, podría decir que he tenido el tóxico que a todos nos toca en la vida. Y tú eres tóxica, manita. No, no, no. Tú no te pones a investigar. Oye, oye el coro. ¿Cómo que tú? Sí, coro, tú sí. No, el coro es tóxico. El coro se llama... Coro, tú tienes cara de tóxico. Me encanta. Pero vamos a preguntarle a nuestros expertos. Por favor. Que son expertos que han vivido mucho y vienen a arrojar luz sobre este tema. Inicia el debate too much. Señores, escúcheme bien. ¿Ustedes se han visto tentados alguna vez con revisar el celular de su pareja? Digan la verdad y nada más que la verdad. Adelante. ¿Puedo? ¿Sí? Claro que sí. Yo siempre he estado tentando porque a veces en WhatsApp hay más cuernos que hasta en el mismo acto sexual. Es verdad. Pero es verdad. Es verdad. Quedé con la boca bien. Claro que sí. ¿Y a quién tú le revisaste el WhatsApp y qué encontraste, Mara? Cuenta todo. Cuenta todo. De todo, mi amor. Fotos, videos, conversaciones. Evidencias. Evidencias varias. Sí, pero mira, disculpa. A veces se llama torturarse. Porque yo considero que si se está en pareja hay que tener confianza. Porque de lo contrario vas a vivir con un martirio y al final toditos pegan cuernos. No me gusta esa manera de pensar que toditos pegan cuernos. Todos, nosotras no. Yo no pego cuernos. Que le ha tocado a ella. Ay, amiga. Porque yo soy fiel, ¿eh? Porque a veces dicen, no, esta es mi vida privada. Esto es privado. Mi amor, hemos tenido intimidad. Conoces todas mis partes. O sea, ¿qué más privado que eso? Eso es más que una contraseña. Entonces no le veo lógica. Bueno, vamos a ver si a esta pregunta de producción, quiero aclarar, no es mía. Ustedes le encuentran lógica y quisiera que Juan Carlos Dávila tome la palabra. ¿Cuál de ustedes le tiene puesta contraseña a su celular y cuál es? Ah, no. Esa no es la pregunta. Ay, oye, oye. Es que pusieron aquí, como decimos en Venezuela, una concha de mango, mi amor. Para que yo me resbalara. Pero no lo lograron. Producción, están muy pícaros. Me pusieron una palabra ya disonante. Pero yo no soy maduro, mi amor. Qué ley. Entonces no sabe echar para atrás cuando hay una palabra que no va. No estoy pilas, mi amor, porque la experiencia no se improvisa. Vamos a ver. ¿Están de acuerdo con que su pareja use, Fabio Velázquez, esto es contigo, bloqueo de pantalla? Es decir, que usted no pueda ver desde ninguna parte con quién está chateando, qué está viendo, en qué página está metido. ¿Están de acuerdo con eso? Mira cómo se ríe aquel. Mira cómo se ríe. Imposible. Imposible. Ya le da, Vila, di algo. Salva tu vida. Yo entiendo que hay mucho odio en el corazón, en el ambiente. Sobre todo las féminas. Han vivido unas relaciones terribles. Sí, enmarcadas, en mucha intriga y murmuración. Novela, crecen las intrigas. ¿Qué nuevas jugarretas le deparará el destino a Valéry? ¿Será capaz Sharon de dar su contraseña? ¿O por el contrario Emilio se abrirá y dará su contraseña? Emilio y Dávila, ¿ustedes estarían dispuestos a darle su contraseña a su pareja? Perdón, ¿qué contraseña? La del teléfono. ¿Qué teléfono? Pensaba que iba a decir. Tengo teléfono. ¿Qué pareja? ¿Qué pareja? ¿Qué teléfono? Es necesario dar la contraseña porque en el momento que tú vayas en tu vehículo. ¿Usted la da? Sí. ¿Usted la da? Bueno, alguien la tiene ahora. ¿Cómo? ¡Atención! ¡Atención, país! ¡Ella la da! ¡Aguilo! ¡Ella la da! ¡A lo tú, el paquete! ¡Ella la da! ¡Oye, me voy a dar un truco al pueblo dominicano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atención, país! ¡Un truco de Gaby! ¡Atención, país! ¡Atención, país! ¡Pero fuerte! Momento de tensión en la televisión nacional e internacional. Los trucos, amiga, los trucos. Dale, comadre. Primer paso. Usted hace que se le descargue su propio teléfono. ¡Ay! ¡Se me descargó! Repita, repita. ¿Y cómo dice? Primer paso. Tú dices, se me descargó el teléfono. Ahí está el teléfono descargado. Te montas en el carro con tu pareja. Ok. Deciden poner música. Y como tú siempre la pones, tú dices, ¡Ay, pero mi teléfono está descargado! ¡Ay, mi mochita! ¡Por la tumores! ¡Muy mochita! Y entonces, ¿qué? Él agarra, abre el teléfono, pone su canción. Se acaba la canción. Usted va a agarrar y va a trancar el teléfono para que se bloquee. ¡Pap! Se acaba la canción. Y tú dices, ¡Ay, no, espérate! ¡Ay, yo quiero poner una canción! Y tú le dices que tú quieres poner una canción que él nunca ha escuchado. Una canción nueva. La última que sacó. Que necesita. Exacto. No sé. Le dices, mi amor, dime la clave para poder poner la canción en Spotify. Spotify. ¡Gaby! ¡Ay, qué ilusa eres! ¡Es muy fuerte! ¡Qué ilusa eres! ¡No, espérate! Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Porque ahí lo que vamos a medir es la reacción, chicos. Yo tengo una pregunta para Gaby de San. No, no hay que queremos la clave. No, para qué. ¿Qué es la reacción? Si se pone agresivo, temeroso, nervioso. No, 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 ven. Yo la pongo, la canción, yo la busco. Ahí es que yo la quiero. Yo tengo otra. Yo tengo otra. Si está relax. No sean básicas. Si está open system. No sean básicas. Anaconda, ¿qué digo? Vale, quiere hablar. Yo tengo otra que es fácil. Tú estás cocinando, tienes las manos llenas de... Tú sabes que no puedo usar... No, de tú sabes, no digas qué. De manos llenas de qué. De pollo cruzado. Ah, de comis. De masa, cojadre. De aninapang. Para la arepa. De aninapang. Amor, pásame el teléfono. Amor, este, mira, me están llamando. O ven para llamar a mi mamá. Marca ahí. Marca ahí. Ajá. Tú agarras. Miren, fíjense, la tecnología avanza, mujeres. Usted saca el teléfono y dice, oye Siri. Oye Siri. Y pones música. Oye Siri, llama a Gaby. Oye Siri, llama a la mamá de la bruja. Oye Siri, marca 809, ta, 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 y marca. No hay que desbloquear. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta hace rato. Emilio. Se la quiero hacer a Gaby de Sangles. Gaby, en el caso de que tú y yo fuésemos novios. Ese escenario. Un hipotético caso. Que digamos una relación amorosa. ¿Por qué no? Qué lindo momento este. Tú me dieras la clave de tu celular. Claro. Sí. ¿Y del Instagram? ¿Y del Instagram? ¿Y del Instagram? También toma, ve. Miren. Hablando de eso, Emilio. Hablando de eso. Dicen, chicos, que el que busca encuentra. Eso es verdad. ¿Les ha ocurrido a ustedes, ya sea con una amistad o con una relación de pareja que por estar buscando encontraron y eso causó detrimento en la relación? A mí me pasó, veo, hace muchos años que yo tenía la contraseña de mi pareja y trabajábamos juntos. Entonces, un día, yo me puse de curioso y entré al WhatsApp y ahí encontré una relación y me di cuenta que éramos 25. ¡Oh! Y yo me hizo... ¡Pero glotón, Emilio! ¡Emilio! La mejor manera de buscar. Y luego, luego... ¿Glotón? Una prueba, una prueba. No, mi amor, porque le está pidiendo la clave justamente hoy día de la contraseña. Él le está pidiendo la clave a Gaby. Gaby dice que va a querer a dársela. Señores, tengo aquí el celular desbloqueado de Gaby, de sangre. Ahora vete para allá a los DM y nos cuentas. ¡Beba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Beba, una de las cosas más evidentes es cuando tú entras al WhatsApp, revisar la conversación con tu mejor amiga o con tu mejor amigo. ¿Te ha pasado, Vale, que tu mejor amiga...? Que no revisen el WhatsApp con Emilio, por favor. Pero vean acá, ¿por qué no? ¿Por qué eres la mejor amiga? Algo está pasando. ¡Mucho! Algo está pasando. Señores, yo tengo, mientras tanto, ya yo tengo el celular desbloqueado de Gaby. Vamos a ver si puedo tener su corazón. Nadie sabe. ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! Quiero decir una cosa. Si cuando se junta contigo, pone el teléfono en modo avión, ahí no es. ¿O acá abajo? ¿Qué avión? ¿Qué ha pasado, mano? ¿O modo sueño? ¿Qué ha pasado que te pone en modo avión, Gaby? He visto, he visto. ¡Ay, no, qué fuerte! Ok, última preguntita, Chicuelos. Psicólogos alertan que una revisión espontánea al celular de la pareja podría convertirse en una obsesión. Pero es que es así definitivamente, porque es que a cada momento te va a entrar la inquietud de qué está haciendo él, sí o no. Si de un momento dado vas a los contactos y ves Juan Mecánico, no sé qué gomero. Juan Mecánico típico. Puede ser, claro, el típico. Puede ser que sea María o Graviela. Juan Mecánico. Cuando le ponen así, Juan Mecánico, entonces hay que tener confianza, señores. De eso se basa una relación, de la confianza. ¿Sí o no, Beba? Sí. Le estás bellísimo. La confianza. Gracias, mi amor, hermosa. Más allá de la confianza, Beba, yo creo que es cierto eso que dicen de que el que busca encuentra. Porque por más confianza que haya, va a haber un detallito que a ti como pareja, de tu pareja, valga la redundancia, no te va a gustar. Sea lo más mínimo, sea una conversación con un compañero de trabajo, sea un chat con la amiga, que usted no tiene que leerlo, porque es una conversación de su novia con su amiga. Donde le dice, mira, quizá no me está gustando. Es tacaño, no me regaló nada. No me dio nada, es terratrero, yo prefiero a Junior, entonces ahí, tú ves, no es tanto una infidelidad que se puede encontrar, son cosas que a uno puede enlacerarlo. Entonces, si usted quiere ser feliz, no revise, que eso es privado. ¿Cuál privado? Que está revisando. Siento que David la tiene rato desesperado por decir algo. No entiendo, creo que están mal todas estas relaciones. Las contraseñas se dan y punto, ¿cuál es el misterio? No se da, mentira. Claro que sí, usted tiene que dar. Ok, dame la tuya, dame la tuya de más. Eva, yo creo que tengo que dejar que la gente, desde sus casas, comenten y nos digan si darían o no la contraseña de sus redes sociales a su pareja. Ay, sí, yo, bueno, yo se la doy a mi esposo, a mi hijo, yo no tengo secretos, señores. Si tú estás conmigo, tú me la tienes que dar a mí. Usted me la da igual. Pero eso ha creado controversia. Esa es una, yo nunca me la tengo que dar, pero si no me la tienes que dar. No se te hagan comentarios, esto se convirtió en un gallinero, pero no se preocupen. ¡Nosotros seguimos con él! ¡Gracias! . . Gracias por ver el video.